Cabe, dedica. En el nombre del Padre me dijo el Espíritu Santo y la Virgen del Carmen. Si la gente me llama, no le pienso responder. Si caigo en los parantes que me vean caer. Los míos se van, 20 de los tuyos, 100. Le mando usando que te cuiden bien. Oye, Berto, anoche, mami, iré al espejo. Ya no se pa' que me pregunto si nunca sigo ni mis propios consejos. Dile que la luna se ve desde casa por más que diga que está lejos. Arriba hay un Dios que, si es justo, nunca va a fallarme. Por eso no quejo. La envidia vocea y tiene reflejo. Invítalo verdejo. Mierda, yo tengo el poder pa' manejarte con todo tu manejo. Llegar aquí arriba está lejos. Se pegan, pero no los dejo. Absorber este flow que estos quieren, pero todos fallan porque los protejo. Y cuando cae la noche al caerse, un enemigo amanece y otro enemigo. Y cuando la depres viene a visitarme, con ella empiezo a todo medicarme. En el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen del Carmen. Si la muerte me llama, yo no le pienso responder. Se caen unos pa'lantes que me vean caer. De los míos se van veinte, de los tuyos cien. Dile a tu santo que te cuiden bien. Dímelo Easy, con cuál de todo es que yo estoy grabando, grabando. Mi público en la Petón estamos nada más y nada menos que en el Behind the Sins del video de este caballero, el productor Easy. Háblame un poquito porque aquí estoy rodada de Benny Benny, de Bad Bunny, de All Mighty. Entonces, cuéntame, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Por qué venimos ahora para...? Falta Yomo y I Ontain. Yomo ya viene por ahí. Pero este es el intro del disco, un tema bien profundo, con uno de los más talentosos. O sea, cada uno son, supuestamente, todos son los que yo hace. Y este es el intro, Prey, de los tiempos cambian. Benny, este, cuéntame esta colaboración que tú estás teniendo aquí en esta producción. Es una colaboración que nunca se había visto y es el intro de lo que va a ser. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Un junte que se hizo posible y que va a matar, vamos a matar. Los tiempos cambian y tengo el talento nuevo como lo es Bad Bunny. Bad Bunny, ¿cómo te sientes de estar en esta producción? Este, me siento contento y orgulloso de que me haya invitado para el disco. Los tiempos cambian y que es mejor para demostrarlo, verdad, de la nueva generación, Benny. Este, All Mighty y el Conego, nada, los tiempos cambian. Esto. All Mighty, cuéntame tú, ¿cómo te sientes de estar en esta producción? Estamos aquí en el disco apoyando a lo que es Easy, súper productor, está súper duro. Lo que es ritmo, producción de voces, todo. El tema se llama Prayers, lo que significa en español oraciones. Yomo está en el tema, yomo es una leyenda, ¿me entiendes? I Ontain, que es un artista americano. Bad Bunny está partiendo súper duro, Benny Benny. ¿Entiendes? Y ya tú sabes, el Mario y el Genshin, y luego te romperas el chanteo y que espero que disfrutas del tema. Ahí está. Easy, entonces, ¿qué es lo próximo que van a estar esperando de ti? Bueno, lo que están, lo próximo es, en 2018 sale el disco. Y el mismo día que sale el disco, queremos sacar este mismo video como un regalo para los fanáticos. Y tenemos otro tema en el disco de Ñejo, Amor y Interés. Y ese video también sale ese mismo día, con el día del disco. Bueno, pues como lo dijimos aquí, este es un behind the scenes. Si usted quiere seguir viendo lo que está pasando aquí, el espectáculo que va a ser Benny Benny, cuando llegue Yomo y el Junte de toda esta gente, pues tiene que quedarse aquí, el 18 sale. Y también Rapetón siempre tiene lo nuevo, así que llévatelo. ¡La hobby! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!